Así son los derechos y las obligaciones, usos y abusos de nuestra condición ciudadana, la Defensoría al ataque, en Así son las cosas, en la radio. En el espacio de la Defensoría del Pueblo recibimos a Patricia Muñoz García, que nos va a hablar, integrante del área de género, del mes de las infancias y el trabajo que se está realizando. ¿Cómo estás, Patry? Buen día, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Buen día, sí, sí, todo bien. Muy bien, mes de las infancias, porque estamos en agosto, se rompió esa tradición que era el primer domingo de agosto del Día del Niño, el mercado la rompió, porque necesitaban, muchos padres no cobraban el primer domingo de agosto, lo corrieron al segundo, entonces ahora no sabes cuándo es el Día del Niño. Pero creo que es el tercero, ¿no? Ahora es el tercero. Tercer domingo, sí, sí, así es. Que ahora ya no es más el Día del Niño, sino el Día de las Infancias, ¿no? Sí, Día de las Infancias, Día de la Niñez, y bueno, un poco reflexionar acerca de qué papel ocupa la infancia, las niñez y la adolescencia en la agenda política, judicial, y bueno, en la Defensoría, si bien es el área de género, recibimos muchísimas demandas, muchísimas consultas, asistimos, orientamos a los adultos en la búsqueda del interés superior del niño, que es lo que se dice comúnmente y lo que está nombrado en la ley. Sí, hay en proceso percibo una redefinición del rol de los chicos en la sociedad, ¿no? De los niños. Totalmente. Que no está todavía, claramente, si va a ser mejor o peor de la niñez que nosotros atravesamos, pero que se está redefiniendo, se está redefiniendo. Totalmente, lamentablemente viene muy lento en lo que es la ley, hay una convención de los derechos de la niñez y de la adolescencia y que habla la nueva ley o el nuevo paradigma de la niñez como protagonista. Y bueno, es un poco lo que tratamos diariamente de que se respete, ¿no? Esos derechos que lo tienen al niño, a la niña y a los adolescentes como sujetos plenos de derechos, sujetos plenos políticos de derechos. Y bueno, todavía no hemos avanzado, hemos avanzado muy poco, pero no hemos llegado a lo que dice la ley. Por ejemplo, hacemos un montón de consejos, de ordenanzas, de un montón de proyectos y los hacemos todos los adultos, ¿no? Pensando en las niñeces, pero no con la participación de ellos. Entonces, es un poco hacia ahí a donde vamos. Puede que hoy haya menos explotación laboral en niños, pero que haya otro tipo de explotaciones. Es una percepción prejuiciosa la que digo, porque no tengo ningún dato concreto de la realidad, sino de lo que veo en el día a día. Antes había como una lógica que justificaba que los chicos tenían que trabajar. 10 años, 11 años, 12 años, hay que trabajar. Sí, tal vez estaba como más metida en patrones culturales. Hoy eso creo que está en revisión. No sé si eso se traduce en que hay menos chicos trabajando. Y tenemos como más claridad en lo que hay que abordar. Entonces, si bien hemos naturalizado o normalizado ver niños en los semáforos, eso es trabajo infantil también o una forma de maltrato. Que muchas veces son importados, porque no es porque están ahí por iniciativa propia, sino porque un adulto los manda. Tal cual en los hornos de ladrillos, tal cual en menores de edad trabajando en el servicio doméstico. O como también cuando los vemos arriba de un carro trabajando o directamente cuando los vemos en la esquina. Porque si bien están en la esquina, muchos lo han tomado como un trabajo. Se levantan y su proyecto a veces es ir a un semáforo a hacer malabares y buscar la moneda que les permite comer. Además de otras problemáticas que viven. Entonces, ni hablar de cuando estamos en el centro y hemos naturalizado ver niños vendiéndonos una bolsa o estampitas o un pañuelito. Eso también es trabajo infantil. Un poco nos topamos con esas realidades y que lamentablemente no tenemos que dejar pasar. Hay que abordarlas. Bueno, me río porque mi hija de 19 años que está empoderada de su condición, o sea, pero a veces le digo, cansame tal cosa. Y me dice, papá, eso es explotación laboral, lo advierte. Lo voy a hacer, pero bajo esta condición. Bueno, le digo, la explotación laboral es una cosa un poco más sistemática y establecida como una virtud en algún momento. Muchos dicen, yo trabajé de los 12 años, sí, pero eso no está bien. Claro. Si te obligaron a trabajar de los 12 años. Atrás de eso habían otros derechos que tal vez estaban vulnerados del derecho a la educación, a la recreación, al juego, al deporte. Y también la ley habla muy claro, y si bien tiene muchos años ya de sancionada, te doy un claro ejemplo. No puede ser que un adolescente tenga que ir a una reunión con un ginecólogo o ginecóloga y que no pueda ir sola. A lo mejor sus padres trabajan. Y bueno, el derecho a la salud es del adolescente o del adolescente, no del adulto que quiere ir a acompañarlos y demás. Entonces, la médica o el médico tiene que atender a ese adolescente. Un poco ahí se está, a ese paradigma es al que queremos llegar y que está muy clarito escrito. ¿Y qué denuncias se reciben en la Defensoría respecto de situaciones que involucran a menores? Todos los días, todos los días, lamentablemente, lo que es la problemática social de la violencia de género acarrea en la mayoría situaciones también de maltrato a la niñez y a la adolescencia. Entonces, recibimos muchísimas situaciones diariamente de incumplimiento de la cuota alimentaria. Lamentablemente es una problemática muy grande y que se está profundizando en donde la falta de responsabilidad parental de uno de los progenitores, en su mayoría recibimos muchísimas mujeres que van a pedido de esta falta de responsabilidad parental, acarrea esto, ¿no? Más pobreza, lo que requiere que la mujer tenga que sí o sí trabajar horas extras, es en deuda. Entonces, eso repercute, obviamente, no solo en el estado físico de esa mujer, sino también en los niños que necesitan de esa cuota alimentaria. Muchas van por la responsabilidad parental también, o sea, por el régimen comunicacional. El uso de los chicos que aprendan de litigios también, ¿no? Totalmente, lamentablemente, se siguen viendo muchísimas de esas situaciones y diferentes derechos vulnerados. Hay mucha falta de documentación, parece que no, pero a pesar de que las herramientas están, hay mucha gente que tiene a sus niños sin documentar. A esta altura del partido, mitad de año, hay muchos que no están yendo al colegio, no están inscriptos en el colegio. Entonces, a veces hay que ir por esas situaciones que generalmente no llegan a través de un vecino o de un familiar que sabe que ese niño no está yendo a la escuela. Y bueno, ahí es donde arbitramos todos los medios para que se llegue a restituir esos derechos de los que hablamos que están vulnerados. Y como política de Estado, Patricia, ¿se tiene en cuenta cuando se diseñan acciones desde los estados nacional, provincial y municipal la cuestión de los derechos de los niños? ¿O como no votan, no son tenidos en cuenta? Siempre reitero eso y no es de una opinión personal. Siempre reitero que no está en la agenda política pública de los tres estamentos porque basta con ver el presupuesto. Entonces, ese análisis lo podemos hacer cualquiera viendo los presupuestos y lamentablemente en estas áreas hay gente, por suerte, muy comprometida, muy formada, que hace un trabajo impecable. Pero siempre que tengamos en la cabeza de esas áreas tan sensibles a puestos políticos, lamentablemente se puede hacer mucho. Se puede formar, se puede especificar para hacer una excelente gestión, pero a la hora de pelear por los derechos, por la situación de los trabajadores que repercute también en esas políticas y en las intervenciones con las niñez y con los adolescentes, con las mujeres, lamentablemente no van a responder a esos intereses, sino que van a responder a los intereses del jefe que tienen arriba, el puesto político partidario. Entonces, siempre reitero que estas áreas, sea del nivel local, provincial o nacional, no pueden ser puestos políticos. Y bueno, claro, está cuando uno ve la agenda política, también la local me animo a decir, los proyectos en Consejo Deliberante, los proyectos en la legislatura. La niñez, lamentablemente, como vos decís, no vota y hemos naturalizado ver niños en los semáforos o ver niños arriba de los carros. Y bueno, son ahí las situaciones a donde hay que estar también, ¿no? Y más en un contexto como en el que estamos, donde dos de cada diez, perdón, uno de cada dos niños o adolescentes son pobres. Están por debajo de la niña de la pobreza. Tal cual. Gracias Patricia, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Así son los derechos y las obligaciones. Usos y abusos de nuestra condición ciudadana. La Defensoría al ataque. En Así son las cosas en la radio.